Los rusos brazo armado del mayo zambada. Este hombre de aspecto aparentemente ordinario podría ser uno de los personajes más poderosos y peligrosos que México ha conocido en los últimos años, liderando una de las facciones armadas más temibles del cártel de Sinaloa. Durante sus casi 35 años de edad, el cártel de Sinaloa ha sido el grupo criminal más poderoso de México. Un grupo que hoy enfrenta enormes amenazas, no solo por la aparición de nuevos grupos criminales que amenazan con arrebatarle su trono, también por la feroz guerra entre los chapitos, los brutales y ambiciosos herederos del legado de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y la facción del legendario Ismael el Mayo Zambada. Una guerra sin cuartel que amenaza con envolver a todo México. Los chapitos han utilizado todas las armas posibles para mantenerse en la cima y ganar esta guerra, pero el Mayo también tiene sus armas y una de ellas es uno de los grupos más peligrosos y brutales que la estructura del cártel de Sinaloa ha conocido. Bienvenido, esto es Efecto Capital, y esta es la historia de los rusos. El Mayo contra los chapitos. La guerra ha estallado, revelando el lado más feo y desagradable de un negocio de por sí bastante sucio, negro y sangriento. Es hacer uno de los candidatos más obvios al debate del grupo criminal más grande del mundo y ser visto como una especie de transnacional del crimen. El cártel de Sinaloa nunca ha tenido lo que se dice un mando único. Desde su fundación a finales de la década de los ochentas, el también llamado Cártel del Pacífico era algo más parecido a un tipo de alianza entre los grandes del narco, que se unían para evitar las disputas innecesarias y hacer que el negocio prosperara. La situación no ha cambiado demasiado hoy en día, solo que ahora muchas de las facciones que conforman el cártel de Sinaloa no tienen tantas ganas de cooperar entre sí. La facción Zambada, liderada por el compadre de El Chapo Guzmán, convencido de que la violencia no es buena para el negocio, siempre ha sido de buscar los acuerdos y las negociaciones, pero los chapitos no tienen ganas de compartir. El origen de los rusos Que la facción Zambada prefiera negociar antes de irse a los tiros no significa que sea incapaz de la violencia. Se presume que el brazo armado de Los Rusos surgió en 2019 y que debe su nombre, como no, al hombre que lo lideró durante sus primeras andadas. Juan José Ponce Félix, alias el ruso, un misterioso personaje que logró mantener un bajo perfil y convertirse en una especie de sombra durante casi 20 años. Ponce Félix, el ruso de 41 años de edad, tiene un largo historial en el mundo del crimen organizado, siendo uno de los hombres de máxima confianza para el líder de la facción Zambada. Nacido en mayo de 1982 en Ciudad Obregón, Sonora, el ruso, que también ha sido asociado con el mote del jefe R, comenzó a operar a muy temprana edad, aparentemente en 2001, cuando solo tenía 19 años, lo que lo convierte en todo un veterano en el negocio de Lampa. Sus primeros pasos los dio como seguidor de Gonzalo Insunza Insunza, alias el Macho Prieto. Durante este largo periodo, el ruso consiguió pasar inadvertido, al menos en cierta medida. En 2013, el usuario de YouTube, arroba Samuel Parra 7569, comenzó a subir varios videos cortos a su perfil. Videos en donde Ponce Félix aparecía practicando su puntería, utilizando armas de alta potencia en la sierra sinaloense. Aparentemente, aquellos videos fueron grabados en el Bingo 777. Rancho personal de El Ruso, ubicado en el poblado de Agua Caliente, en la sindicatura de Tepuche, Sinaloa. Para entonces, Ponce Félix ya era un hombre poderoso e importante de la mayiza, y al mismo tiempo, un desconocido. Las grabaciones no tenían la calidad suficiente para identificar a un hombre que, durante otros 10 años, solamente fue relacionado a otros dos seudónimos. Jesús Alexander Sánchez Félix, Alejandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola. Su verdadera identidad se reveló en 2019, luego de un operativo realizado un 14 de mayo de 2019, en la zona dorada de Mexicali, en el estado de Baja California. Operativo en el que se detuvieron unas 13 personas, además de asegurarse cuatro vehículos, tres armas largas, una corta, chalecos tácticos, cargadores y cartuchos. El ruso no se encontraba entre los hombres que fueron detenidos, y tuvo tanta suerte como la habilidad para burlar a las autoridades. Sin embargo, en uno de los cuatro vehículos asegurados, se encontraron documentos comprometedores para él. En concreto, una credencial del Instituto Nacional Electoral o INE y una licencia de conducir. Ambos documentos registrados a nombre de Juan José Ponce Félix. Los rusos contra los ninis. Aunque las diversas facciones del cártel de Sinaloa pueden ser muy susceptibles a los enfrentamientos, la guerra entre la facción de los rusos y la facción de los ninis se dirigió a un punto de no retorno en el año 2019, en octubre, cuando el narcotraficante de renombre Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, fuera detenido por primera vez el 19 de octubre de 2019, en la ciudad sinaloense de Culiacán. Casi inmediatamente después de que El Ratón fuera arrestado, sicarios de la facción de Los Chapitos iniciaron una serie de enfrentamientos armados contra los oficiales que arrestaron a Ovidio, además de amenazar con causar una matanza indiscriminada de civiles si El Ratón no era puesto en libertad. Horas más tarde, Ovidio Guzmán López fue por orden directa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puesto en libertad. Este episodio, conocido como El Culiacanazo, fue orquestado por la facción de los ninis, un brazo armado del cártel de Sinaloa leal a Los Chapitos, y dirigida entonces por el pistolero Néstor Isidro Pérez Salas, el nini, jefe de escoltas de La Chapiza. De este punto en adelante, las diferencias entre ambos grupos comenzaron a aparecer, y poco a poco, a volverse insalvables. ¿La razón? Durante El Culiacanazo, Ponce Félix, el ruso y sus hombres, se negaron a colaborar en las balaceras que llevaron a la liberación de Ovidio Guzmán. Los conflictos, que en este negocio se traducen en tiroteos, muertes y sangre derramada, no tardaron en estallar. A tan solo un mes de la liberación de Ovidio Guzmán, sicarios de los rusos y los ninis tuvieron un altercado en la Plaza de Agua Caliente, y las cosas no se quedaron ahí. La narcoguerra comenzó de forma inmediata, extendiéndose por numerosas regiones de México, como Tepuche en Sinaloa o Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, en Sonora. Extendiéndose, y cómo no, dejando una estela de muerte y tragedia a su alrededor, llena de asesinatos y enfrentamientos a tiros, en donde es la población civil la que se lleva la peor parte. Fiel a su política de anteponer las negociaciones, el Mayo Zambada incluso le ordenó al ruso y a sus hombres evitar dentro de lo posible acercarse a las regiones de México, que estuvieran bajo el control de los chapitos, lo que no ha impedido que estos impulsivos y agresivos, como han demostrado ser, hayan seguido empeñados en mantener en pie una guerra alimentada por sus ansias de venganza. Esta debido a que su padre, el legendario Chapo Guzmán, fue traicionado y posteriormente condenado en los Estados Unidos, luego de que Vicente Zambada Niebla y Reinaldo Zambada García, hijo y hermano del Mayo, testificaran en su contra. ¿Quiénes son los rusos? Aunque evidentemente no podemos conocer a detalle todos los nombres y el historial de los miembros de esta célula criminal, si podemos tener muy clara una cosa. Todos los hombres que la componen son elementos de lo más peligrosos y letales. Uno de sus miembros más influyentes fue Rubén Benítez Ponce, conocido como El 80, que fue detenido en 2011 por su participación en el homicidio de Miguel Ángel López Román y Ramón Enrique Huerta Castillo, dos agentes de la Policía Estatal de Investigación y que tras salir en libertad fue recapturado en abril de 2022. Otro de sus elementos conocidos es Cristian Alexis Mendoza Guillén, identificado también como Eduardo René Robles López o El Plaga, jefe de sicarios de la célula, que fue detenido el 19 de noviembre de 2022 luego de un enfrentamiento entre uniformados y sicarios del cártel. Según informes, El Plaga no pasa de los 25 años de edad, una juventud que no le hace inexperto en los asuntos correspondientes al mundo de Lampa. Apadrinado por el ruso, que tal vez se viera a sí mismo en el joven, El Plaga se unió al cártel de Sinaloa a los 20 años de edad. Fascinado por los narco corridos dedicados a los ántrax, el hoy extinto brazo armado del cártel de Sinaloa que contó con varios de los sicarios y pistoleros más famosos y conocidos de la historia del narco en aquella época. El Plaga lidera un grupo de sicarios que ha demostrado ser muy útil en la guerra de los rusos contra los ninis. Todo esto se deduce a que el joven pistolero, también conocido como El Zorro, fue liberado tan solo tres días después de su primer arresto. ¿Cómo? Poco después de su liberación, El Plaga fue entrevistado por un periodista, al que reveló la razón de su rápida puesta en libertad. El jefe R negoció con ellos para que me dejaran salir y retiraron todos los cargos. Me dejaron salir, dijo, refiriéndose a El Ruso, que también es conocido por el mote de GFR. Pero la estructura criminal de los rusos no se limita a estos elementos, ni mucho menos. Ponce Félix no es el único gran elemento conocido. En febrero de 2024, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, FESC, compartió imágenes y nombres de 11 personas, que presuntamente forman parte de la estructura criminal de la célula. El más importante, luego de Ponce Félix, es Cipriano Alfonso Peralta Cázares, asociado a los seudónimos de Alfonso Peralta Medina, Conchito de la Lima y P1. A este nombre podemos sumar el de Jesús Gilberto Peralta Cázares, alias El 02, Israel Leonardo Trigueros Muñoz, Elisra, Javier Gabriel Morapino, alias El Piruja, Gerardo Rueda Torres, El Tochín, Carlos Alberto Villamán Luna, conocido como El 61, y Jesús Arón Barrasa Estrada, también apodado Arón, entre otros. También vale la pena mencionar la detención en enero de una mujer identificada como Xochitl Harumi, de 37 años, y que según algunas investigaciones, podría ser la hermana menor del ruso. El poder y el futuro de los rusos Durante los últimos meses, la célula de los rusos ha dado señales de estarse haciendo fuerte y notable en el escenario del narco mexicano. La madrugada del 5 de marzo de 2024, fuerzas federales y estatales rescataron a 16 personas en el municipio de San Luis, Río Colorado, Sonora. Personas que aparentemente habían sido privadas de su libertad por efectivos de un grupo criminal que buscaba trasladarlos al estado de Baja California. Las víctimas, atadas de pies y manos y con ambos ojos vendados, fueron encontradas a bordo de una camioneta abandonada. Y se presume que los responsables habían sido operadores de los rusos. Las investigaciones aún no pueden asegurar que se tratara de pistoleros de esta célula. Lo que sí se puede asegurar es la pertenencia al grupo de los rusos a unas cinco personas que fueron detenidas, a finales de enero, por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, FESC, y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y que contaban con un poderoso arsenal militar, como siete armas de fuego de alto calibre, dos pistolas y una serie de chalecos antibalas. La célula de los rusos es indudablemente poderosa, así como letal. A mediados de 2023, integrantes del colectivo de búsqueda Madres Unidas y Fuertes y miembros de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ubicaron en la colonia Miguel Alemán una megafosa clandestina, lo que también puede llamarse un narco-cementerio, con 15 cuerpos no identificados que podrían haber sido víctimas de miembros de este grupo. Sin embargo, que el poder de este grupo siga creciendo o como mínimo se mantenga parece una tarea difícil, una tarea que requerirá litros de rojo vertidos en la implacable guerra de los cárteles. Los rusos no solo se han enfrentado a la facción de los ninis. Otras células criminales, como los Garibay o los Salazar, se han sumado a la lista de enemigos de los hombres de Zambada, grupos que, no por casualidad, obedecen las órdenes de los chapitos. Y así, mientras los hombres de confianza del Mayo se hacen fuertes en Baja California, los hijos del Chapo tejen alianzas con viejos enemigos y aliados, dejándonos clara una sola cosa. Esta guerra apenas ha comenzado. Esto fue Efecto Capital. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal para nuevos videos y apoyarnos con un like o un comentario. Hasta la próxima.